Estamos con una hermosa familia que ha llegado desde San Juan a visitarnos y han tenido el privilegio de ser los primeros turistas que ingresaron acá a San Rafael. Entonces se van a llevar un montón de premios, de obsequios lindos acá, productos regionales de nuestra zona. ¿Cómo estás Roxana? Hola, ¿cómo les va? Muy feliz. Los tomó por sorpresa, supongo decir, bueno, son los primeros turistas, los vamos a agasajar. Sí, en realidad nos tomó por sorpresa, veníamos ya sorprendidos de Mendoza porque realmente estábamos muy conmovidos por lo último que había estado pasando por el tema del agua. Nosotros tuvimos ese problema, pero no, pasó así esa pueblada y veníamos mirando por los carteles que en todos lados, casas más humildes, más ricas, lo que sea, todo el mundo tenía los carteles, veníamos re contra conmovidos y después venimos acá a averiguar por información y nos encontramos con esta sorpresa. Yo casi me desmayo, todavía estoy, que no lo creo. ¿Cuántos días se piensan que era Roxana? Sí, cuatro días más o menos, porque no da más el presupuesto. Bueno, pero tienen muchos lugares para recorrer, para estar. Sí, 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 hemos estado precisamente averiguando acá y hay unas, ¿cómo se llama? Aquello de la imagen. Eso queremos conocer, nos llamó mucho la atención. Jorge, y bueno, contanos, nos decías que sos de un departamento del norte de San Juan. Sí, pegado a la capital, o sea, lindero con la capital, a cuatro kilómetros, chimba se llama el departamento. Y bueno, ahí residimos hace 35 años. Ya habían venido ustedes a San Rafael, ¿no es cierto? Acá a la ciudad, fundamentalmente, eventualmente venimos por familiares, amigos, pero recorrer así estancia no. Y ahora decidimos porque viene él por primera vez, Nicolás, viene por primera vez acá y dijimos, bueno, busquemos información y vamos a pasear y nos encontramos con la sorpresa de que éramos los primeros en estar acá. Además de saber por los familiares que ustedes tienen, ven así publicidades de San Rafael, conocen de gente que haya venido, que les esté gustando, porque uno de los destinos que es, se está imponiendo más a nivel nacional. Sí, en realidad sí, conocemos, hemos estado, ella ha trabajado, yo trabajo en contacto con el turismo, así que conocemos por imágenes, por videos, por todo ese tipo de cosas. Bueno, les deseamos que tengan una feliz estadía, son una familia hermosa, así que tienen muchos lugares para disfrutar y ojalá que el año que viene los volvamos a tener por acá. Bueno, muchísimas gracias, vamos a volver, seguramente. Muchas gracias.